En el mundo tendré mucha aflicción, donde debo confiar Que Jesús ha vencido con su amor infinito a todo pecado En el mundo tendré mucha aflicción, donde debo confiar Que Jesús ha vencido con su amor infinito a todo pecado Mira Jesús, no me desaclar Que tú vencerás si quieres ganar la batalla final Mira Jesús, no me desaclar Que tú vencerás si quieres ganar la batalla final Levanten las manos caídas, las rodillas paralizadas Y hacen las derechas con vuestros pies, 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 pie Levanten las manos caídas, las rodillas paralizadas Y hacen las derechas con vuestros pies, 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 pie En el mundo tendré mucha aflicción, donde debo confiar Que Jesús ha vencido con su amor infinito a todo pecado En el mundo tendré mucha aflicción, donde debo confiar Que Jesús ha vencido con su amor infinito a todo pecado Mira Jesús, no me desaclar Que tú vencerás si quieres ganar la batalla final Mira Jesús, no me desaclar Que tú vencerás si quieres ganar la batalla final Levanten las manos caídas, las rodillas paralizadas Y hacen las derechas con vuestros pies, 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 pie Levanten las manos caídas, las rodillas paralizadas Y hacen las derechas con vuestros pies, 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 pie Y hacen las derechas con vuestros pies, 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 pies Levanten las manos caídas, pies, pies, pie